... Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con este frío de muerte que hace. El que estáis aquí es absolutamente increíble. Cuando me dijo Sol que viniera a daros una charla sobre una conferencia sobre el tema de Vaticano, del que yo soy especialista, yo soy poco dado a dar conferencias porque la gente suele dormirse y además con este calorcito que hace aquí en esta sala. Entonces yo soy más de contar anécdotas y os voy a contar cómo fue todo el caso Batilix y cómo descubrí parte del caso Batilix. El caso Batilix, por si alguien no lo sabe, fue la mayor filtración de documentos que ha habido en la historia del Estado Vaticano que sucede en el mes de enero del 2012, exactamente el 25 de enero del 2012, es decir, hace unos días. ¿Cuándo se desata el caso Batilix? El caso Batilix se desata cuando alguien, no se sabe quién, filtra dos cartas, dos documentos, a Gianluigi Nuzzi, un periodista italiano gran amigo mío, otro de los grandes vaticanistas, también vetado como yo en el Estado Vaticano, y le filtran dos cartas de un hombre que se llama Carlo Maria Viganò. ¿Quién es Carlo Maria Viganò? Carlo Maria Viganò es el secretario general de la gobernación vaticana. La gobernación, os voy haciendo impas por si no sabéis cómo funciona un poco el Vaticano, la gobernación funciona como una especie de ayuntamiento, es quien controla desde el control de agua, control de electricidad, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, lo que es toda la ciudad del Estado Vaticano. El Papa nombra a Carlo Maria Viganò, es un monseñor italiano, lo nombra para que se ocupe con la única misión de redactar un informe donde destaque todos los casos de corrupción que él detecte desde la gobernación, en el Estado Vaticano, ¿no? Bueno, él comienza su trabajo en la gobernación como secretario general de la gobernación y envía una primera carta el 27 de marzo del 2011. Esa carta va dirigida al Papa, Benedicto XVI, donde el resumen que os hago es santidad, hay tanta porquería aquí que no sé por dónde empezar. El Papa misteriosamente no le responde. Como no le responde, Carlo Maria Viganò envía una segunda carta, esta vez, a Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, el número 2 del Vaticano. Error. La segunda carta la envía el 8 de mayo del 2011. Entonces, esas dos cartas, alguien se las filtra a Gianluigi Nuzzi, y él las hace públicas. Y ahí es cuando se desata el caso Batilix, que todos hemos conocido, etcétera, etcétera, y que yo os iré contando. En total se filtraron 60 documentos, de los cuales, tanto Nuzzi como yo conseguimos 47. El resto, digamos que eran verdaderamente estúpidos, ¿no? Pues había una que creo que era una factura de un hábito que se había hecho el Papa, que tampoco tenía ninguna importancia. Pero luego había otros muy importantes, como estas cartas. Por ejemplo, la segunda carta de Viganò, que es muy importante. En esta segunda carta, Viganò hace una especie de resumen a Tarcisio Bertone, al secretario de Estado, donde le destaca más o menos las porquerías que él va encontrando. Por ejemplo, que el Estado Vaticano ha pagado 550.000 euros por el Belén, que se coloca todas las Navidades en la Plaza de San Pedro. Se está pagando 550.000 euros y no se sabe a quién. Cuando el suelo pertenece al Estado Vaticano y el Belén, no sé si habéis ido en Navidad alguna vez a Roma, está un Belén gigantesco en la misma Plaza de San Pedro, pero el Belén pertenece también al Vaticano. Entonces nadie sabe a quién se le están pagando 550.000 euros. Por ejemplo, que la autoridad postal del Vaticano ha emitido sellos sin numeración y sin contabilizar por valor de 2 millones de euros y que nadie sabe dónde ha acabado ese dinero. Por ejemplo, que existen contratas de mantenimiento de los jardines vaticanos a empresas que han llegado a cuadruplicar su precio y que algunas de ellas tienen relación con miembros del Colegio Cardenalicio. Por ejemplo, que el Comité de Finanzas y Gestión de la Gobernación ha perdido 2 millones y medio de euros en una inversión en bolsa y no saben quién lo invirtió ni dónde ha acabado ese dinero. Por ejemplo, que la Pontificia Universidad Lateranense, una de las más prestigiosas de Roma, ha perdido más de 85.000 euros mensuales en el año 2011 y no se sabe cómo lo han perdido ese dinero. Nadie ha podido dar explicaciones de dónde está ese dinero. Hablamos de 85.000 euros por mes. Por ejemplo, que estas empresas que han triplicado el precio, una de ellas pertenece a Monseñor Nicolini, que tiene relaciones familiares con gente que está en el Consejo de Administración de esta empresa. Viganó descubierto, en el informe, en la segunda carta a Bertone está, que Monseñor Nicolini dispone de esta empresa de una tarjeta de crédito Visa con más de 11.000 euros al mes de gastos para sus gastos, que se los cubre esta empresa. Viganó denuncia a Monseñor Nicolini, a Tarcisio Bertone. Y, claro, él espera una respuesta y la respuesta llega muy pronto y es que cesan a Viganó, Carlos María Viganó, lo cesa Bertone y lo nombran embajador nuncio papal en Washington, que es donde está actualmente. Es decir, que lo apartan. ¿Cuál ha sido uno de los mayores problemas que ha generado el caso del Batilix? ¿Qué es lo que más, digamos, lo más escandaloso? Luego os contaré otros casos muy importantes incluso para nosotros, para los españoles, como es el caso de las negociaciones con ETA. Por ejemplo, el IOR, el Banco Vaticano. ¿Cuál es el mayor problema del Banco Vaticano? Aparte de que tiene muchos, pero yo os cuento alguno. En el año 2006, Benedicto XVI tiene una reunión con una señora muy poderosa que se llama Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado estadounidense. Lo va a visitar al Papa y le dice, Santidad, ya no me queda más remedio que decirle que o limpian ustedes el Banco Vaticano o nos vamos a ver obligados a poner el IOR, que es como se le conoce al Banco Vaticano, en una lista de organizaciones financieras criminales que financian, tienen lavado de dinero y la financiación ilegal del terrorismo. En ese momento, Benedicto XVI, un pobre anciano, se asusta. Dice, caray, ¿cómo puede estar una organización vaticana en una lista de organizaciones terroristas? No puede ser. Entonces, ¿qué él hace? Él toma dos medidas. Una, el 30 de diciembre del 2010. Él lanza una ley pontificia, el Estado Vaticano no es como aquí en España, que hay una propuesta de ley, pasa al Congreso, se discute, luego al Senado, luego el Rey la ratifica. Eso en el Vaticano no sucede. En el Vaticano, el Papa, decreta algo, firma un documento y es una ley pontificia, una ley papal. ¿No? No necesita ser ratificado por nadie. Él establece la ley 127, la ley papal 127, en diciembre del 2010, donde dice, es una orden a todos los organismos financieros del Vaticano, está el IOR, que es el que más conocemos todos, está la APSA, que es la Autoridad del Patrimonio de la Sede Apostólica, que es, digamos, la organización que controla todos los aparatos inmobiliarios, todos los temas inmobiliarios del Vaticano, que pertenecen al Estado Vaticano. Está la Agencia de Información Financiera, que es una especie como nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, que controla las inversiones financieras que se ve que han estado de vacaciones bastante tiempo. Esto sucede en diciembre del 2010. ¿Qué ocurre en el mes de enero del 2012? Ya estamos en el año 2012. Giuseppe Bertello, es un cardenal, un hombre muy próximo a Bertone, decide sacar un decreto, un decreto de la gobernación, que es el decreto 159, rectificando la ley papal, la ley pontificia. Para que os hagáis una idea, esto es como si el general da una orden y el comandante dice, oye, a la tropa, oye, tranquilos, que no vamos a aceptar ninguna orden de esto, que vamos a cambiarla. Ese es el primer signo para los vaticanistas de que el papa no tenía poder dentro de la curia vaticana, estaba perdiendo el control de la curia vaticana. Se lanza un decreto, que es el 159, donde se dice que efectivamente algunos organismos financieros van a abrir las cuentas al Consejo de Europa. Ahora os explicaré por qué. Todos los bancos que hay actualmente en Europa, todos, absolutamente todos, aquí el Banco Bilbao-Vizcaya, el Banco de Santander, la Caixa, el Banco de Londres, todos los bancos que están en Europa, tienen que tener una certificación que le llaman certificación blanca, que la concede el Consejo de Europa, el Moneyball, es una institución financiera, que son inspectores que te van a auditar y tienes que cumplir 46 normativas internacionales para que te den esa certificación, que quiere decir que tú no estás a favor del lavado de dinero, del lavado de capitales, ni que estás a favor de la financiación ilegal del terrorismo, entre tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de esas normativas es que cuando tú vayas a abrir una cuenta en un banco, a ti te van a pedir el carnet de identidad, tu nombre, dos apellidos y número de carnet de identidad. Pues en el Banco Vaticano eso no funciona a base. ¿No? Entonces, esta ley establecía, este decreto de Giuseppe Bertello establecía que, bueno, que de acuerdo, vamos a abrir las cuentas de algunas instituciones financieras, pero no del Banco Vaticano, no del IOR. El Papa, apesadumbrado porque se ve que su decreto ha quedado ahí en el limbo del Vaticano, decide contratar a un hombre a una mentalidad financiera que es única, es un gran amigo mío, que se llama Ettore Gotti Tedeschi, no sé si habéis oído hablar. Él es el hombre del Banco de Santander en Italia, es uno de los hombres de confianza de Botín. Y el Papa, como tiene una gran amistad con Ettore Gotti Tedeschi, le dice, Ettore, necesito nombrarte presidente del Banco Vaticano y que limpies el Banco y que limpies el Banco por dentro. Ettore Gotti Tedeschi, que es un hombre absolutamente dado a las finanzas internacionales, tiene muchísima experiencia, dice, de acuerdo, Santidad, trato hecho, me hago cargo del Banco. Claro, Ettore Gotti Tedeschi se empieza a convertir en un serio problema para los que los vaticanistas empezamos a llamar oscurantistas, porque se desató una guerra entre los transparentes y los oscurantistas. Los oscurantistas eran la gente de Bertone, que estaban en contra de abrir las cuentas del Vaticano. Y los transparentes era el propio Papa que estaba pidiendo que por favor que se abriesen los libros a las autoridades financieras europeas. Entonces, claro, Ettore Gotti Tedeschi es un problema y hay que echarlo. ¿Cómo se le echa? Vais a alucinar en colores. En la cena de Navidad del Banco Vaticano, él está en una mesa gigantesca que él preside porque es el presidente del Banco Vaticano y él ve que él tiene una silla vacía a su lado. Él pregunta que por qué hay una silla vacía y dice, no, no, es que viene alguien invitado, un invitado especial. Total, que se sienta un señor que él no conoce. Ese señor se presenta a Ettore Gotti Tedeschi y este señor empieza a preguntarle durante toda la cena de Navidad, yo me imagino que no será la típica cena de empresa a la que estamos todos acostumbrados de Navidad, serán un poco más días porque es el Vaticano, este señor coge un bolígrafo y empieza a preguntarle, bueno, ¿y usted qué tal en el Banco Vaticano? Bueno, muy bien, es una gran responsabilidad y ¿qué le parece? ¿Y usted se siente capaz? ¿Se siente con fuerza? Bueno, tengo el mandato del sumo pontífice y aquí en el Vaticano eso implica mucho. Total, que este tipo hace un informe, ese informe, el tipo que está sentado al lado se llama Pietro La Salvia, es un psiquiatra forense amigo de Bertone que hace un estudio forense en la cena de Navidad sobre Ettore Gotti Tedeschi donde dice que Ettore Gotti Tedeschi no está en sus cabales para dirigir un organismo como el Banco Vaticano y ese informe que es de dos páginas es lo que utiliza la Comisión Cardenalicia económica cardenalicia para cesar a Ettore Gotti Tedeschi se le cesa se le cesa como presidente ante el silencio del sumo pontífice entonces ¿qué hace Ettore Gotti Tedeschi? Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa él vive en Milán que es la zona financiera de Italia él se va a Milán y se lleva 200 documentos secretos del Banco Vaticano donde dice que si a él le pasa algo no seáis mal pensados si tiene una gripe fuerte y de repente o se tropieza por la calle esos documentos esas 200 páginas dicen que hay dos copias que van a ir una a la Fiscalía de Roma y otro a una persona muy poderosa de un medio de comunicación no se ha dicho quién para que tampoco se resbalen en la bañera ni nada de eso ¿no? que esas cosas suceden en el Vaticano entonces bueno Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa y entonces una noche tocan el timbre de su casa en Milán abre la puerta su mujer entonces aparecen cuatro tipos así como muy grandes muy fuertes y le dicen que vienen a buscar al señor Ettore Gotti Tedeschi la pobre mujer se queda pálida es la esposa de Ettore Gotti Tedeschi Margarita y le dice que su marido no está y entonces ellos entran diciendo que tienen una orden judicial y comienzan a revisar la casa y se lo encuentran en Ettore Gotti Tedeschi escondido en un armario de la habitación y estos hombres que han entrado se sorprenden y uno de ellos se identifica como capitán del cuerpo de Carabinieri de la policía italiana que vienen a interrogarlo y la expresión de Ettore Gotti Tedeschi dice ah, es que pensé que venían ustedes a matarme eso fue conocido lo han publicado algunos medios entre ellos Jean-Louis Ginuzzi ¿qué descubre Ettore Gotti Tedeschi por ejemplo? por lo que se le aparta claro vosotros tenéis que pensar que hay tres grandes fuentes de financiación en el Vaticano son las tres principales una es el óvulo de Pedro no sé si sabéis cómo funciona las que sois católicas lo sabéis el óvulo de Pedro es el cestito que os pasan en misa vosotros ponéis un euro ¿vale? los que lo pongáis los que ponéis un euro ¿vale? de ese euro el 50% de ese euro 50 céntimos queda en la parroquia y el otro 50% los otros 50 céntimos van a una cuenta que desemboca en la conferencia episcopal española en el caso de España una vez cada dos años el cardenal primado de España en este caso el señor Rucco Varela actualmente va con un cheque cada dos años al sumo pontífice y le entrega el dinero que han dado los católicos en la misa eso se llama el óvulo de Pedro eso es una de las grandes fuentes de financiación otra fuente de financiación la segunda más importante es los museos vaticanos cada vez que queréis ver la capilla sextina 70 euros esa es una de las principales fuentes de financiación y la tercera fuente de financiación es el banco vaticano las cuentas secretas del banco vaticano cuando llega Francisco el pobre hombre se encuentra que hay más de 580 cuentas secretas en el banco vaticano cuentas numeradas que está prohibido por la legislación internacional claro que ha descubierto Héctor Gotitedeschi por lo que tiene tanto miedo que ahora lo entenderéis es que claro Héctor Gotitedeschi descubre que 6 cuentas del banco vaticano pertenecen a un tipo que se llama Mateo Messina de Naro ¿sabéis quién es? es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra de la mafia siciliana descubre por ejemplo Héctor Gotitedeschi por eso está tan asustado descubre que hay 22 cuentas con números secretos a nombre de ciudadanos rusos muchos de ellos pertenecen a Gazprom la compañía energética rusa de los cuales 11 de ellos están buscados por Interpol por relación con el crimen organizado ruso ¿cómo funciona el sistema de lavado de dinero? yo lo explico muy fácilmente no hay que ser Héctor Gotitedeschi es muy sencillo imaginaros vosotros tenéis 100 millones de euros ¿qué? ¿habéis conseguido? pues normalmente a través del tráfico de narcóticos la prostitución etcétera os buscáis un religioso porque vosotros no podéis tener cuentas en el banco vaticano tienen que ser religiosos pueden ser parroquias pueden ser religiosos entonces le decís a este religioso por favor ábrenos una cuenta en el banco vaticano entonces este sacerdote deposita los 100 millones de euros en el banco vaticano de los cuales el vaticano se queda el 50% en concepto de donación a la iglesia católica el otro 50% se distribuye entre fundaciones de la iglesia católica se ha descubierto yo descubrí aproximadamente unas 12-13 fundaciones de la iglesia católica alguna opera en España entonces ¿qué hacen? distribuyen ese dinero pasa por cuentas de fundaciones y luego cuando termina ese dinero pasando por las cuentas de las fundaciones ya se ha blanqueado esos 50 millones de euros me llaman a mí que soy el mafioso y me dicen señor Fratini ¿dónde quiere usted que le depositemos este dinero? en Bahamas en Leitestein en Luxemburgo ¿dónde quiere usted? así funciona el banco vaticano hasta que Hillary Clinton le dice al papa que basta se acabó ya no aceptan más el tema del lavado de dinero en pleno corazón de Europa ¿cómo se consigue la certificación? claro Ettore Gotitedeski ya está fuera del terreno ya se lo han cepillado a Ettore Gotitedeski le han dicho que se largue entonces claro la situación es que ya los medios de comunicación y luego las filtraciones que ha habido del caso Batilex muchos documentos relacionados con el banco vaticano que yo he publicado en mi libro Nutsi Gianluigi Nutsi también publicó muchos documentos estos se empiezan a ver las porquerías que está haciendo el banco vaticano entonces claro están intentando chulear a los auditores del Mone y Val del consejo de Europa ¿por qué? porque claro los auditores llegan entonces les dicen al banco vaticano que tienen que abrir las cuentas los libros que tiene todos los bancos y entonces el banco vaticano el consejo de cardenales dirigido por Atilio Nicora Atilio Nicora es el arzobispo de Milán que históricamente hasta hace unos días que lo ha echado a patadas el papa Atilio Nicora es el arzobispo de Milán que históricamente han sido los que digamos la curia de Milán los milaneses los ambrosianos se les llama son los que han controlado siempre las finanzas vaticanas históricamente ¿no? entonces le dicen que vale que van a abrir las cuentas pero abren las cuentas de las fundaciones no abran las cuentas secretas las cuentas numeradas que es lo que el consejo de Europa dice que tienen que abrir entonces para que os hagáis una idea el año pasado no el año 2012 perdonad es que tengo problema de fechas en el año 2012 en julio-agosto se le dice al banco vaticano que tienen que cumplir 46 normativas internacionales ¿vale? que sí o sí tienen que cumplir ¿vale? de esas 46 en total 16 son obligatorias absolutamente obligatorias tienen que cumplirlas de las 46 ¿vale? pero resulta que el vaticano solo cumple 9 y de esas 9 7 solamente de forma parcial ni siquiera las cumple de forma entera y misteriosamente le conceden la certificación de banco blanco se la han concedido en agosto del 2012 la certificación cuando todavía ellos no han creado por ejemplo la agencia en ese momento no habían creado ellos la agencia de control financiero que es una agencia que le exigen a toda autoridad a todo país es decir a nosotros nos exigen que tenemos que tener una comisión nacional del mercado de valores porque nos lo exige la legislación internacional entonces a ellos también se lo exigen y curiosamente ellos todavía no lo habían creado habían hecho el anteproyecto para crearlo pero misteriosamente se le concede la certificación no se sabe por qué el banco vaticano fue realmente porque ¿qué nos dijo también el caso Batilix a los vaticanistas? que se había desatado una guerra atroz una guerra navajazo limpio entre dos grupos dos sectores de la iglesia muy importantes los diplomáticos liderados por Sodano Ángelo Sodano Ángelo Sodano rápidamente fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y primer secretario de Estado de Benedicto que lo cesan en el 2006 ahora os contaré cómo lo cesan y es sustituido por Tarcisio Bertone que ha sido secretario de Estado hasta hace muy poco tiempo que también fantásticamente se lo han cepillado gracias a Dios cómo se inicia la guerra y claro cuando os he contado cómo han echado a Etorio Gotitades que ya no va a sorprender tanto cómo se echa Sodano cómo se consigue echar a un hombre como Sodano porque claro Sodano no solamente es el número dos del Vaticano es que es el deán del colegio cardenalicio es el más antiguo el de más peso del colegio cardenalicio Ángelo Sodano cómo se echa un hombre de ese poder muy sencillo que muchos lo recordaréis cuando el Papa hace un viaje a Ratisbona en el año 2006 va a la universidad y da un discurso que muchos lo recordaréis porque fue un escándalo porque misteriosamente él en el discurso hace una referencia a Mahoma no sé si lo recordáis él hace una referencia a Mahoma él dice muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predica aquello se desató hubo muertos y todo mataron a una a una monja en Egipto hubo atentados en Nigeria contra iglesias católicas aquello fue un escándalo porque provocó una reacción en cadena en el mundo árabe que tampoco es no les tienes que mover demasiado para que se alteren pero aquello provocó una reacción claro se dice que porque Sodano después de aquel discurso es cesado una semana después del secretario de Estado del cargo de secretario de Estado y se nombra Tarcisio Bertone y se dice que como todo pasa en el Vaticano en el Vaticano utilizamos mucho se dice se rumorea se cuenta se dice que alguien cercano a Tarcisio Bertone en el último minuto en la última revisión que hace el sumo pontífice del discurso le cuelan la frase sobre Mahoma y sabiendo la repercusión que tendría que fue el cese se desplaza a Sodano y se nombra Tarcisio Bertone ¿no? esta guerra luego por ejemplo cuando se le cesa ¿sabéis dónde está el palacio apostólico del Vaticano? los que habéis estado en el Vaticano cuando llegáis a la plaza de San Pedro es el palacio que está a mano derecha que es de hacia esquina que es donde suele salir el papa a dar el ángelus ¿no? la parte de abajo que son en total 22 despachos pertenecen a la secretaría de Estado del Vaticano es decir digamos lo que maneja la curia lo que maneja y controla el aparato del Vaticano ¿no? la maquinaria vaticana y Sodano dice que ni de coña se va él de ahí que hasta que no le organizen y le pongan un despacho como Dios manda para él él no se va de ahí y durante un año y medio tiene a Tarcisio Bertone en un despacho pequeñito en un rincón del palacio apostólico y él ocupando los 22 despachos porque dice que se niega a irse de ese despacho hasta que al decano del colegio cardenalicio no le presenten un despacho como Dios manda para él y entonces aquello también fue una parte más de esa guerra esa guerra que se desató fue principalmente esto estas guerras se provocaron principalmente entre Sodano y Bertone el pobre papa estaba viéndolas venir o sea que no sabía no se enteraba absolutamente de nada el pobre sumo pontífice hubo una guerra claro la guerra esa llegaron a muchos sectores de la iglesia católica por ejemplo a la prensa católica hay dos periódicos muy importantes en el Vaticano el observatorio romano que todos conocéis que pertenecía al aparato de Bertone y luego el diario Avenire es el diario de la conferencia episcopal italiana que es un diario muy poderoso muy influyente que estaba controlado por la gente de Sodano entonces Dino Boffo que es un hombre al que conozco un periodista de gran prestigio italiano él era el director del diario Avenire para que veáis cómo funciona el Vaticano es el director del diario Avenire y entonces a Boffo se le ocurre escribir un editorial en pleno gobierno de Berlusconi donde dice digamos que critica que claro que un primer ministro de Italia que representa el mundo católico que no puede estar con las chicas bum bum y yo creo que el artículo se llamaba así las chicas bum bum o algo así se llamaba ¿no? ¿cómo se sacan de encima a Dino Boffo? muy sencillo alguien filtra al director del Jornale que es el periódico de Silvio Berlusconi le filtran que Dino Boffo es homosexual claro esto no importa ¿no? en pleno siglo XXI pues claro es que estamos hablando del periódico de la conferencia episcopal italiana y sí que importa entonces se lo filtran al director del Jornale y el director del Jornale comienza a hacer una campaña atroz contra Dino Boffo tan atroz que él tiene tres opciones una suicidarse dos pedir audiencia al sumo pontífice para decirle que por favor que alguien le defienda que él no es homosexual es un hombre es laico no está casado pero no es homosexual y tres para defenderle porque el Jornale ha publicado una historia diciendo que él acosó a una mujer para poder tener relaciones sexuales con el marido sí, sí así funciona el Vaticano finalmente ¿qué hace el pobre Dino Boffo? tiene que renunciar renuncia como director del diario de Nive presenta su renuncia en cuestión de meses desde su renuncia esto estoy hablando del mes de julio agosto del año 2012 misteriosamente el director del Jornale dice no, no es que vamos a ver cuando lo llaman ante la comisión de ética de la asociación de la prensa italiana el director del Jornale dice no, no vamos a ver a mí me filtraron los documentos el director del observatorio romano y entonces el director del observatorio romano dice que no que es que a él se lo filtró alguien del colegio cardenalicio entonces nadie sabe pero se quitaron de encima en esa guerra ¿qué hizo Sodano? dijo no os preocupéis porque me la habéis jugado aquí pero yo me voy a vengar de vosotros porque la palabra venganza existe en la política vaticana como en toda política internacional y entonces ¿cómo se venga? muy sencillo Bertone tenía un objetivo que son los hospitales italianos Bertone quería controlar una amplia red de hospitales del estado vaticano la que más conocéis es la clínica Gemelli que es donde llevaron al Juan Pablo II cuando lo hieren es el más famoso es donde pasan las revisiones los sumos pontífices está controlado por el Vaticano es decir es control absoluto del estado vaticano tienen un hospital clínico maravilloso en Milán que se llama el San Rafael que es un hospital clínico universitario ¿vale? entonces Sodano se entera que Bertone quiere hacerse con el control del hospital y dice pues ahora esta es la mía ahora me voy a vengar entonces dentro de ese comité el Vaticano no controlaba el San Rafael tenían un asiento un puesto de asesores nada más dentro del del consejo del hospital ¿por qué? porque claro el papa es alemán es un hombre absolutamente sabe muy bien como buen alemán es muy pragmático es un hombre muy pragmático y dijo al colegio cardenalicio no nos metamos en el hospital San Rafael ¿por qué? porque al ser un hospital universitario están llevando a cabo prácticas médicas que el Vaticano no está de acuerdo pero como es un hospital que funciona muy bien es uno de los grandes hospitales es semipúblico dejémoslo como está dice el papa por supuesto lo que dice el papa les entra por un oído y les sale por el otro el colegio cardenalicio y entonces una parte de Bertone se lanza al ataque del hospital ¿no? claro ahí hay un cardenal sentado que es un hombre muy poderoso que es hasta ese momento el arzobispo de Milán que se llama Dionigi Tetamansi en el año 1978 fue uno de los papables uno de los que se dijo se rumoreó como posible sumo pontífice Dionigi Tetamansi entonces claro Bertone dice hostia a este tío me lo tengo que sacar de encima porque en cuanto yo haga cualquier movimiento va a ir a informar a Sodano y al papa entonces ¿qué hace? le mandan una cartita que es otro de los documentos que nos filtró a la prensa nos filtraron a la prensa una cartita donde le dice muchas gracias por los servicios prestados está usted jubilado a un hombre que lleva lleva 50-60 años en esa empresa entonces claro sorprendente Dionigi Tetamansi envía una carta dirigida al sumo pontífice donde le dice solamente esta frase santidad ¿usted se ha enterado que me han cesado? porque es que los arzobispos solo pueden ser cesados por el sumo pontífice pero misteriosamente el papa tampoco responde a esa carta y a Dionigi Tetamansi lo apartan absolutamente del poder entonces ya queda el control de decir venga ahora podemos asaltar el hospital ¿qué pasó? pues que Sodano dijo ahora te vas a fastidiar porque no vamos a dejar no vamos a apoyaros a los vertonianos para que asaltéis el hospital vamos a apoyar a una empresa privada para que os hagáis una especie como de sanitas española vamos a apoyar a esta empresa privada para que se haga con el control del hospital y efectivamente han desplazado absolutamente al Vaticano de ese hospital esa fue otra parte de la guerra todas las cartas que hubo entre Tetamansi Bertone fueron parte también de los documentos que nos filtraron también a los periodistas a Gianluigi Nuzzi y a mí ¿no? pero que había en los documentos también en los documentos había muchas cosas muy interesantes por ejemplo un documento que es sorprendente ahora os hablo así de cosas que están dentro de los documentos del Batilix cosas sorprendentes por ejemplo la comisión de Interpol Interpol va a visitar al Vaticano porque están a punto de firmar el acuerdo de que la gendarmería vaticana entre en la organización de Interpol entonces los gendarmes vaticanos le dicen a los de Interpol oye os vamos a llevar a cenar os vamos a llevar al Trastevere que es una zona que está muy turística ahí en Roma ¿no? entonces lo llevan en un coche que pone SCV que es las matrículas del Estado Citadil Vaticano en un coche oficial se van a cenar y cuando salen el coche está acribillado a balazos les metieron 72 disparos en el coche cuando ellos estaban cenando dentro entonces lo que conseguimos fue el documento del comandante en jefe de la gendarmería el comandante Gianni informando al papa de que les han disparado en Roma y misteriosamente pues el coche desapareció la policía italiana dijo que lo habían entregado al Vaticano el Vaticano dijo que no que se había estropeado el coche hasta que se consiguieron las fotografías del coche aparcado todo acribillado a balazos eso fue uno de los documentos que nos filtraron otro documento muy interesante para los españoles que a mí claro Gianluigi como es italiano no tuvo la misma percepción del valor de ese documento como yo que soy español y os cuento por qué el documento es una carta dirigida por Tarcisio Bertone secretario de Estado al nuncio papal en Madrid en la avenida Pío XII donde está la embajada donde le dice os hago un resumen muy rápido que ni de coña de negociar con ETA ¿por qué? porque la banda terrorista ETA ha contactado con el nuncio papal para que cedan la nunciatura la sede del Vaticano para la negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entonces es muy interesante porque el documento dice Bertone alucinado le dice antes de todo por supuesto usted tiene que informar le dice a su embajador usted tiene que informar al ministro Rubalcaba que en ese momento era vicepresidente de gobierno y ministro del interior para que lo sepa segundo tiene usted que informar a Jaime Mayor Oreja que en ese momento ya no era nadie estaba apartado absolutamente ya estaba en ese puesto que lo ha exiliado el partido popular ahí en Europa tampoco tenía poder pero luego una cosa mucho más importante para nosotros y dice una frase Bertone dice y hay que informar al obispo Munilla que es el obispo de Bilbao porque el obispo Munilla está absolutamente en contra de hablar con esta gente claro para nosotros es muy importante y os digo por qué os cuento por qué porque es la primera vez en la historia que un obispo de Bilbao dice que nada una mierda negociar con ETA nada de negociar con ETA y eso venía en el documento claro ese documento hizo que la declaración de Munilla fuera oficial y fuera pública claro yo lo entiendo colocó en una situación bastante comprometida a Munilla al obispo Munilla que todavía yo creo que lo está pagando por ejemplo otro de los documentos para que veáis cómo funciona la maquinaria vaticana el caso Orlandi no sé si sabéis lo que fue el caso de Manuela Orlandi el caso de Manuela Orlandi fue una niña muy misteriosa que era hija de un funcionario vaticano es una cosa muy misteriosa uno de los grandes secretos que hay dentro del Vaticano Emanuela Orlandi era una niña una adolescente hija de un funcionario vaticano que parece ser que el padre era quien llevaba los correos personalmente los mensajes del banco vaticano en la época de Calvi de Roberto Calvi Marcinkus era el que llevaba los mensajes y sabía demasiado misteriosamente esta niña se va a la Piazzanabona ellos vivían en el Vaticano en la ciudad del Vaticano esta niña va a música a una academia de música y desaparece pero desaparece que nunca más se ha encontrado entonces hay un documento que nos han filtrado también en el caso Batilix donde el papa Benedicto XVI dice que como es el aniversario en el Angelus va a pedir una oración por Emanuela Orlandi y por su familia y entonces es curiosísimo porque también nos demostró que el papa no tiene absolutamente ningún poder Benedicto XVI si me refiero porque hay una carta del redactor de los discursos del sumo pontífice dirigido a Nicolás Manberti Nicolás Dominic Manberti que es el ministro de asuntos exteriores del Vaticano donde le dice eminencia ni de coña que el papa nombre a Emanuela Orlandi en un tema del Angelus en una oración del domingo del Angelus ni de coña y efectivamente el papa no da el nombre de Emanuela Orlandi en ese Angelus para que veáis realmente que el papa Benedicto XVI realmente no tenía tanto poder o sea no controlaba la maquinaria vaticana y luego para terminar porque me parece mucho más divertido que hablemos ¿cómo descubrí yo que el papa podría dimitir? porque claro yo esto lo digo en octubre lo escribí antes pero el libro salió publicado en octubre del 2012 donde yo dije que posiblemente Benedicto XVI no terminaría su mandato el pontificado y que posiblemente renunciaría incluso hacía un análisis de qué podría pasar cuáles serían los mecanismos si el papa dimitía pues imaginaros pues el Opus Dei me puso a parir los medios de comunicación me dijeron que estaba loco que un papa no dimitía que un papa no renunciaba yo digo no sé yo lo que estoy analizando como vaticanista es que el papa ha mostrado muchos signos de que el papa se quiere ir él lo dice por primera vez en el 2005 cuando él antes de entrar en el cónclave donde lo eligen sumo pontífice él ya dice a su gente oye hacedme un favor id preparando las maletas id desmontando la casa él era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe cuando él entra en el cónclave porque yo en cuanto salga de este cónclave me quiero ir me quiero jubilar y sabéis que hubo en ese cónclave una gran lucha entre Bergoglio y Ratzinger porque Bergoglio se convierte en ese cónclave se convierte en lo que lo llamamos un candidato de traba el candidato de traba es un candidato que como el mismo bloque muy compacto le apoya a él no tienen cuorum suficiente para elegir sumo pontífice entonces Bergoglio en ese momento le pide a todo su bloque que no le apoyen que por favor que apoyen a Ratzinger que luego es lo que yo también decía que lo que es curioso de la historia es decir que tú renuncias a ser papa para que salga elegido otro papa que renuncia y tú te ves obligado a asumir el pontificado es curiosa la historia como gira muy rápidamente luego claro él había dicho él habló con Peter Sewell que es uno de sus grandes biógrafos y le había dicho él ya le había comentado que claro eso es una declaración pública si tú lo dices a un biógrafo ya es público le dice que que él él no se siente con fuerzas para continuar con la maquinaria vaticana y que eso no quita de que su amor a la iglesia no le lleve a su mayor a su mayor donación que sería la renuncia papal es decir que él ya iba dando señales es decir que yo no soy rapel yo no tengo una bola como tiene Paloma que tiene una bola que le dice exactamente posiblemente renunciará no yo no yo me baso en documentos y en política porque yo es realmente a lo que me dedico me dedico a política yo creo que si creéis mucho más divertido que que conversemos ¿no? de renunciar el papa dice una frase que quedó reflejada en la prensa cuando él dice que él ya es muy mayor no él dice su frase yo ya soy muy anciano para cambiar al secretario de estado porque ya todos hasta los vaticanistas le decíamos al vaticano que cesasen a Bertone porque todo esto que ha salido todo con perdón de la palabra ¿a quién es mierda? al secretario de estado échalo sácatelo de encima porque es el que está generando todo el conflicto y no lo cesa entonces es cuando sale la declaración de Benedicto diciendo que él es ya muy anciano para cambiar a un secretario de estado pero claro luego por ejemplo con su renuncia todos los vaticanistas lo hemos analizado así él se venga es la gran venganza del papa Ratzinger ¿por qué? porque por la constitución vaticana si tú renuncias tienen que renunciar todos los que están contigo entonces dijo vale yo no saco al secretario de estado Bertone pero yo voy a renunciar para que renuncien todos entonces quedan todos en el cargo hasta ratificación del nuevo sumo pontífice que curiosamente el papa frántico ha sido elegido el año pasado y todavía hay muchos cargos que no están ratificados y se los está sacando a todos encima sí si usted piensa que ya que con el nuevo cambio de la idea de Aburgo hecho por el resto de Gallagón se ha habido una especie de expresión por el Vaticano y si es una injerencia del mundo religioso en el espacio civil mira a ver y yo te digo mi opinión personal de Eric no vaticanista ni nada a ver nuestra constitución te dice que somos aconfesionales un estado confesional pero claro nuestra tradición es que venimos de Isabel la Católica somos un estado católico estás hablando con una persona que soy joven tengo 50 años y vengo de un colegio de curas es decir que hasta a lo mejor eso puedes hablar en una generación de mi hijo que tiene 16 años habla eso es decir que tenemos nuestra mente somos muy católicos y luego también piensa una cosa que como país católico que somos la iglesia tiene su opinión que muchas veces te sorprende también no sé si has escuchado la declaración de Sistach del cardenal Sistach que ha dicho que en caso de que ellos no están de acuerdo en caso de que el niño de que el feto tenga una malformación que en ese caso sí que habría que tomar una medida sanitaria ellos dicen sanitaria no dicen aborto pero es decir que hasta el Vaticano tampoco hasta la iglesia católica tampoco está tan de acuerdo con la nueva reforma que quiere hacer Gallardón es decir además es más me ha sorprendido mucho porque Sistach dice que incluso si hay que salir a la calle saldremos no sé a dónde es el señor Sistach que le tengo muchísimo respeto porque me parece una de las mentes más lúcidas de la iglesia católica española desgraciadamente no será nunca presidente de la conferencia episcopal pero bueno pero vamos que hasta la iglesia católica tiene opinión no opinamos todos en España de todo que somos unos expertos sí oiga ¿podría hablarnos algo sobre la muerte de Juan Pablo I? bueno pues Juan Pablo I yo creo que a Juan Pablo I mi opinión personal no te diría que lo mataron pero sí que hay cosas muy extrañas por ejemplo yo conseguí el certificado de defunción de Juan Pablo I conseguí la certificación y es muy interesante una anotación que hay a mano de un señor que se llama Renato Buzzonetti Renato Buzzonetti era el médico oficial del Estado Vaticano donde en ese certificado porque lo importante no es el certificado el certificado dice que el sumo pontífice ha muerto y listo lo que está a mano dice le hemos realizado una tercera autopsia al cuerpo de su santidad ¿cómo? si por la constitución vaticana está prohibida está prohibido es decir que quiere decir que le han hecho una autopsia al sumo pontífice ¿de dónde está esa autopsia? todos los periodistas que nos dedicamos al Vaticano hemos preguntado que dónde están esas autopsias pero se dice que claro el Vaticano dice oficialmente el señor Navarro Navarro Valls dice que no que esas cosas son inventos nuestros que son inventos de los periodistas que nos dedicamos al Vaticano dijo que nunca se había hecho entonces pero el documento está fechado además está fechado y firmado por Renato Buzonetti y se ha descubierto que la firma es original que la firma es original de él entonces es decir que algo raro tuvo que haber para que le hagan una autopsia a un sumo pontífice no sé yo creo personalmente si me preguntas fuera de micrófono yo creo que que este era muy era muy revolucionario era demasiado revolucionario para una época que era el año 78 que era una época muy convulsa de Europa y muy convulsa en el Vaticano y por eso les fue sencillo digamos quitarse de en medio a Juan Pablo I mi opinión ¿del atentado de Juan Pablo II? pues del atentado de Juan Pablo II pues igual que fue ahora es como todas las grandes conspiraciones que hay en el mundo hoy me preguntaban que qué me parecía el 23F si creía que el rey estaba metido pues es que son todas esas grandes acontecimientos mundiales que afectan a las sociedades y que realmente nunca descubrieron porque vivimos en tales magníficas democracias que nunca descubriamos realmente que ha pasado todavía estamos preguntando ¿qué pasó el 11M? o sea imagínate el atentado un sumo pontífice ¿hasta qué punto en el Papa Francisco le van a permitir tomar la rienda del poder vaticano? pues mira yo creo uno es argentino tiene mucho tiene mucho valor te iba a utilizar otra expresión después es un hombre que es jesuita es un soldado de Dios y como buen soldado él tiene una gran cosa además tiene el apoyo del colegio cardenalicio la maquinaria vaticana yo cubrí como periodista cubrí las 10 congregaciones generales que sabes que son las reuniones precónclave son las reuniones que hay antes del cónclave es cuando los cardenales hacen política ¿sabes? pero lo hacen claro eso para nosotros es lo divertido ¿por qué? porque ellos se reúnen para negociar es decir venga si tú me das no sé qué la secretaría de estado yo le digo al grupo al sector austro-alemán que os apoyen el cónclave a vuestro candidato venga vale pero luego me tienes que dar en la prefectura de la congregación de la doctrina de la fe eso es política es que hacen política y es muy divertido para nosotros era muy divertido porque se hacía en muchísimos restaurantes entonces claro de repente ibas a cenar en un restaurante y te encontrabas a los cardenales negociando que todavía se acuerda de mí el señor Rucco Varela porque le cogí negociando con uno del bloque italiano en un restaurante en Roma y le hice una foto porque además me sucedió una cosa muy curiosa me tuve que contar una anécdota que nos pasó entramos con todo un grupo de periodistas había portugueses italianos y españoles y entonces yo me levanto yo soy absolutamente correcto y me levanto le digo Eminencia es un placer saludarle y le digo nos gustaría que nos viniese a bendecir la mesa y Rucco Varela hace así mira si nos ve a todos dice no y le digo bueno Eminencia háganos un favor déjenos hacernos una foto con usted porque para nosotros es un hecho histórico el nombramiento de un nuevo papa un nuevo cónclave y me dice con ustedes no, no, no y así quedó la anécdota con Rucco Varela yo creo que sí que limpiará está limpiando mucho está limpiando mucho tenemos que alejarnos mira tenemos que alejarnos de la imagen de Francisco esa imagen populachera que da ¿sabes? porque eso engaña a la gente a mí cuando me decían no, pero fíjate que maravilla el papa Francisco está genial el que un papa se levante el hábito blanco no sé si te acuerdas cuando se levante el hábito blanco saca la cartera para pagar en una recepción de un hotel porque se le había olvidado pagar la cuenta ¿sabes? o cuando dice que ni de coña lo ha utilizado el papa móvil o cuando dice al día siguiente de ser elegido sumo pontifide que se quiere ir andando a Santa María Maggiore que le encanta ese paseo y la guardia suiza le dice que no puede andar por la calle que él tiene que ir en un coche en un coche blindado y dice que él ni en broma va en un coche blindado que no que él es el papa que no y entonces tú ves la famosa fotografía de una furgoneta donde se ven a todos los cardenales todos así con la cabeza agacha y el papa vestido de blanco en el centro porque él se negaba a ir ¿cuál fue su primer signo? que fue un signo verdaderamente ciertamente optimista para muchos él llega a Santa María Maggiore ¿y con quién tiene la desgracia de encontrarse? con un tipo repugnante que es George Bernard Law el cardenal Law el cardenal que fue el cardenal arzobispo de Boston que protegió 2722 casos de pederastia de abusos sexuales sobre niños protegido por Juan Pablo I al que en abril hacen santo y entonces se encuentra Francisco se lo encuentra de frente y le dice a su secretario ¿este qué hace aquí? dice no, no es que está jubilado ya no es arcipreste de Santa María Maggiore pero vive aquí en un piso de aquí dicen que se largue que se largue de aquí no lo quiero volver a ver por aquí y ahora creo que lo han mandado a un monasterio por ahí perdido de Austria de una montaña de Austria creo porque no hay sitio más lejano me imagino entonces eso ciertamente te da signo pero no tenemos que perder el norte como católicos te digo yo no lo soy pero soy un gran estudioso de los papas no tenemos que perder el norte porque no tenemos que olvidar que es la ambigüedad que tenéis muchos católicos el papa es el líder de 1500 millones de personas de católicos pero también es el jefe del estado del estado vaticano que es un estado muy poderoso poderosísimo es un hombre que sale al balcón vestido de blanco da un mensaje y no necesita redes sociales hay 1500 millones de personas que estamos que estáis escuchándole pero luego nosotros también los que nos dedicamos a la política porque es muy influyente es muy influyente y yo creo que sí que sí que limpiará se está cepillando a todo el mundo ¿hasta dónde llega el riesgo de tener ese local? yo no lo creo yo no creo que puedan matar al papa primero porque primero porque vivimos en la época de las redes sociales vivimos en la época del twitter vivimos en la época de los blogs entonces luego también era lo que yo os decía antes la Europa del 2014 no es la Europa oscura de 1978 que era una época muy convulsa en Italia era una época muy convulsa en las finanzas vaticanas os recuerdo que el presidente del banco vaticano apareció colgado del cuello de un puente de Londres el vicepresidente se tiró por la ventana de la quinta planta del banco donde trabajaba la secretaria misteriosamente también se suicida por la misma ventana es decir claro es que esa época ha cambiado mucho y luego también pensad una cosa que cuando llega Albino Luciani llega al poder llega a ese elegido sumo pontífice en el 78 él tenía en contra a muchos cardenales muy poderosos que controlaban el aparato financiero y que no estaban dispuestos a perder ese control y ahora claro este papa ya llegaba por ejemplo con todo el apoyo estadounidense que le llamábamos los periodistas llamábamos a los americanos los cardenales americanos le llamábamos el dream team como el equipo de baloncesto porque los cachondos cuando salían de las congregaciones las congregaciones son secretas o sea no se puede hablar de las congregaciones pero que hacían los americanos para presionar para que el que saliese elegido del conclave llevase a cabo la limpieza que necesitaba el Vaticano se iban al colegio americano en la parte alta de Roma donde tienen una sede maravillosa el colegio americano y se ponían a dar ruedas de prensa entonces nos contaban todo lo que habían negociado no porque es que los franceses están diciendo que no se que hasta que Bertone les dijo señores se acabó no pueden ustedes hablar de las congregaciones generales entonces nos cortaron el grifo informativo a todos nosotros pero seguían muchos de ellos no hablabas con ellos por ejemplo no hablabas con los cardenales americanos pero de repente te llegaba a ti una monjita que era de la comitiva de uno de los cardenales americanos y te decía fíjese es que fíjese ayer estuvieron cenando con la parte de los italianos de Milán y creo que están diciendo que van a apoyar una reforma del Banco Vaticano entonces eran las monjitas que las monjitas sí que asistían a las congregaciones generales porque eran las ayudantes en el conclave no en el conclave pero claro nosotros ya en el conclave no fuimos todos los periodistas desaparecieron del conclave porque en el conclave tenemos la misma información que todos vosotros cuando sale un humito negro un humito blanco nada más a nosotros nos interesaban las congregaciones por eso fue tan rápido el nombramiento de Francisco está tomando medidas muy ya Ratzinger tomó medidas muy duras contra eso bien es cierto el gran el gran encubridor de todo eso ha sido Juan Pablo II ha sido el hombre que ha encubierto todos los casos de pederastia ha sido el gran encubridor que me parece indignante que se le haga santo y encima se le hace santo se le canoniza con un hombre que realmente se lo merece que es Roncalli el papa Juan XXIII y entonces ¿por qué se le ha hecho con Roncalli? porque sabe que con Roncalli no va a haber ninguna discusión nadie creo que en esta sala ni en el mundo va a decir no, es que Roncalli ¿cómo van a? no, no, estamos todos de acuerdo que Roncalli se le ha gasado se le tenía que haber hecho antes pero a Juan Pablo II no Juan Pablo II fue el que protegió a toda esa gente al señor Bernardo ¿tú sabes cómo acaba el señor Bernardo en Santa María Mayore? cuando el FBI que le importa tres narices quien seas tú te van a detener por encubridor y entonces misteriosamente Bernardo desaparece el cardenal desaparece de Estados Unidos y aparece como arcipreste de Santa María Mayore con un pasaporte diplomático del Estado Vaticano por lo tanto eres intocable es decir y entonces el que primero ha tomado medidas serias ha sido Ratzinger ha sido el papa Ratzinger y ahora este pues mucho más porque este ya lo ha dicho el primero que cometa se larga de aquí claro sí no 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 pero yo te digo una cosa ahora el problema de la iglesia católica no es tanto que no lo deje que el papa muera eso no os preocupéis porque al papa no lo van a matar es más daño va a provocar a la iglesia católica el que el papa renuncie ¿por qué? porque la renuncia de Benedicto lo hemos cubierto los vaticanistas los expertos ya la segunda renuncia va a ir Belén Esteban a cubrir la información claro porque ya no tiene interés para nosotros pero es que va a ser tal escándalo para la iglesia católica el que un segundo papa dimita imagínate que renuncie un segundo papa porque diga no puedo llevar a cabo las reformas que necesito me voy adiós chao ¿eh? no 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 creo es un hombre joven es un hombre joven tiene sesentitos no sabes es un hombre joven para ser papa es un hombre además es lo que necesita la iglesia es el papa que necesita la iglesia la iglesia y el vaticano que son cosas diferentes espera es que hay una señora que está ahí dime dime ¿el de los ángeles? ¿el de los ángeles también? bueno es que ha habido muchos el cardenal ¿cómo es que en Estados Unidos creo que algún obispo se ha acabado en la cárcel pero la iglesia sí que existe independiente no ningún obispo ha acabado en la cárcel ¿y cómo es eso? porque porque muy sencillo porque el vaticano cada vez que tenía un problema de esos o te trasladaba de te trasladaba de lugar te trasladaba de lugar y si eras obispo arzobispo etcétera un miembro de la curia importante te daban un pasaporte diplomático vaticano y por lo tanto eres intocable no te pueden tocar yo cuento en un libro que escribí hace tiempo en total hubo 272 altos cargos del episcopado estadounidense protegidos por Juan Pablo II que habían tenido relación con o con encubrimientos o con casos de pederastia de abusos sexuales sobre niños y no se ha juzgado a nadie eso es por un tema de seguridad sí, sí es por un tema de seguridad él pensaba él se le fue la olla a Benedicto XVI diciendo que se quería ir a vivir con su hermano a un monasterio en Baviera y tú sabes el problema que se le planteó a Angela Merkel claro es un problema es que la seguridad depende de Angela Merkel del estado alemán y claro es un problema porque es que él sigue siendo el papa y tú sabes con la cantidad de pirados que hay en el mundo que diga alguien ostras me voy a meter en un monasterio y le voy a pegar dos tiros a este pobre hombre así ay ¿sabes? entonces claro le dijeron que no podía que tenía que seguir en el Vaticano bajo control y protección vaticana él ahora él ahora vive en el Vaticano siempre ha vivido en el Vaticano no vive en una residencia detrás del gobernatorio era una antigua residencia de monjas pero lo han readaptado para él ¿pero tú no crees que ha sido por motivos de seguridad que se encuentra bajo el vaticano? no, no, no es porque él tiene que estar en el Vaticano él es sumo pontífice sí, sí, es el Vaticano sí claro y él cuando muera va a ser enterrado en la cripta de los papas porque ha sido papa eso mira el donde vivan el único que ha demostrado realmente que no le mola nada vivir así es Francisco que se ha negado a vivir en el palacio apostólico porque él llegó llegó al palacio apostólico y dijo que que hacía él viviendo en un apartamento con 32 habitaciones y soy soltero dijo es muy argentino el tío y entonces claro le dijeron él dijo no, no yo voy a seguir en mi misma habitación porque él tú sabes que en Argentina claro él vivía en la residencia jesuita él no vivía en el palacio arzobispal él vivía en la residencia jesuita en una habitación vamos que aquí sería un hotelito de una estrella dos estrellas que tiene su camita su mesa y su baño y lo único que él va él va al palacio apostólico todas las mañanas protegido porque él despacha ahí pero vamos él vive en la no es como además piensa que Francisco no es un miembro de la curia no es decir él no pertenece a la maquinaria vaticana Bergoglio no pertenece a la maquinaria vaticana Ratzinger sí Juan Pablo II Boitila sí pertenecía al poder vaticano al mármol claro Francisco viene del barro Francisco viene de las villas miseria de trabajar en las villas miseria en Buenos Aires en el gran Buenos Aires no es un hombre no es un hombre de mármol del mármol te digo de pisar mármol sí perdón yo tengo entendido que hasta ahora la correspondencia de la profesión de San Malaquías de los lemas en latín con los codificados que ahí está cumpliendo pero para decir que con Francisco esto sea es que estás hablando con una persona que soy anti San Malaquías anti todas esas cosas me baso en documentos firmado por secretario de estado por política por yo todas esas cosas de San Malaquías y que decía San Malaquías que el árbol del olivo y llegará el papa y no sé qué yo eso no creo en nada creo en creo nada más en 115 señores que fueron los que se sentaron en una cosa que se llama Capilla Sistina en el conclave y decían tú eso es en lo que yo creo perdóname pero es que yo con esas cosas es que sabes que pasa mucha gente me pregunta oye ¿qué te parece San Malaquías con el tema es que no no tengo ni idea no sé el celibato el celibato no, yo no soy políticamente correcto no, no, no el celibato no, no, no celibato el celibato yo escribí un libro no, no, no déjate de manipulación es el celibato el celibato es el mayor cáncer que ha tenido no la iglesia católica porque es que debería expresarme bien no es la iglesia católica es el la curia el celibato es una mujer no conmigo sí es que me da igual es que si tú no es que si tú no llevas no, no no, no, no no, no te equivocas hay un informe léete un informe hay un informe además está en internet colgado lo cierto es que está en inglés que es un informe de la iglesia católica irlandesa donde se ha dado la mayor parte de casos y hay colegios de niñas donde han sido todas violadas es decir no, son niños y niñas es decir pero yo creo que el problema no me da igual he escrito un libro que se llama Los papas y el sexo imagínate si soy políticamente correcto donde hago todo un análisis de cómo el sexo ha influido en los papas desde San Pedro hasta Benedicto XVI los que lo han practicado que han sido muchísimos hasta los que han legislado sobre el tema y en los últimos capítulos los dedico a la pederastia de cómo se han tratado el tema cómo se escondió realmente tú sabes quién es el primero que esconde el primero que comienza con la conspiración de silencio Pablo VI Pablo VI firma un documento ordenando el silencio absoluto a todos los miembros de la curia y que los pederastas deben ser tratados como pecadores no como delincuentes claro eso generó claro luego llegó Ratzinger como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe y llega a Papa y crea un adendo a ese documento papal de Pablo VI donde dice que hay que proteger absolutamente y no hay que ser denunciable es decir que tú no puedes denunciar casos que conozcas porque estás bajo secreto pontificio y puedes ser escomulgado por lo tanto que mucha gente que sabía todos esos casos y bueno tienes casos verdaderamente atroces casos de un jesuita que fue George Keohan que violó a 153 niños era director de un colegio y no se le ocurre otra cosa al señor Bernardo que trasladarlo a otro colegio de niños en otra parte del estado no sé a mí no yo no creo que sea satanismo es que el celibato el celibato ha hecho mucho daño es decir a ver los protestantes se pueden casar los luteranos se pueden casar pero si tú te das cuenta por las cifras de tengo las cifras de abusos sexuales son mínimas son absolutamente irrisorias comparado con la iglesia católica que es la única religión que exige el celibato a sus miembros entonces claro eso te genera te genera temas como casos de abusos pero no porque sean niños sino porque claro tú estás en un seminario porque han sido violados seminaristas por parte de el cardenal Grohe tú sabes quién era el cardenal Grohe el arzobispo de Viena de Austria que se descubrió que había violado a 53 seminaristas que eran chicos que fue un escándalo pero fue un escándalo además peor para la iglesia católica ¿sabes por qué? porque si tú pierdes católicos en Nigeria no hay problema pero si los pierdes en Austria que tienen mucho dinero eso generó un chorro de gente que rechazó a la iglesia católica que eran católicos y se bajaron del autobús de la iglesia católica fueron casi creo que 15.000 20.000 austríacos que perdieron por el caso ese ¿qué pasó por la verdad? perdón yo quería saber si hay constancia de la masonería en el Vaticano hay una a ver hay un grupo sí mira hay un grupo que se llama le llaman los masones pero no porque sean de la francomasonería no pertenecen a la francomasonería tienen una estructura de control de poder parecido a la francomasonería pero no no son masones digamos que tienen una estructura parecida a la francomasonería pero no son masones es decir si tú has leído algo artículos mios por ejemplo cuando estábamos en las congregaciones yo hablaba por ejemplo del grupo de la masonería pero no son masones es que se les llama así es un grupo de cardenales además Pedro Scherrer uno de los grandes cardenales intelectuales brasileño pertenece a ese grupo pero no pertenece a la masonería hay otro grupo más importante y más peligroso que son los laicos esos sí que son peligrosos que este papa a Dios gracia se los está cepillando todo bueno todo lo que sea el Vaticano tiene muchísimo interés claro es que tú piensas que para nosotros nosotros estamos aquí discutiendo todos los españoles que si el aborto que si Gallardón es un mamón que quiere quitarnos el aborto otros que sí otros que no pero claro tú piensa que es que el Vaticano ha influido mucho ¿por qué? porque ellos tienen un partido político en Italia que se llama la democracia cristiana que ahora ha cambiado de nombre pero sigue siendo la democracia cristiana y han tenido mucha influencia han tenido mucha influencia yo estoy escribiendo ahora sobre eso y claro han tenido muchísima influencia han metido mucho la zarpa en las elecciones italianas los papas Pablo VI Pío XII Juan XXIII poco porque era demasiado liberal era se le decía que era poco anticomunista se le llamaba decían los el sector duro de la el sector duro de los cardenales decía es poco anticomunista perdóname perdóname si es que hay pregunta por ahí dime bueno pues pues de la misma forma que dije que el papa iba a renunciar no creo que el papa no creo que el papa no sé vivimos en una época una época diferente no creo no también se puede también podemos tú y yo encontrarnos el año que viene y el papa se ha regalado en la bañera y se ha y se ha desnucado claro ahí empezaremos con las conspiraciones el papa se ha reunido de gente ahora absolutamente fiel les forman una una guardia de corpos alrededor de él los últimos que ha nombrado uno de ellos un español Santos y Abril el cardenal Santos y Abril él es un genio de la diplomacia que lo ha se ha juntado ahí cerquita de él está también Pietro Parolín también otro diplomático con muchísima experiencia también un hombre muy muy bregado en la en la curia vaticana en la maquinaria vaticana está muy está muy bien rodeado ahora además él ¿sabes qué pasa? que él no ha entrado él no ha entrado como un elefante en la cacharrería que era lo que todos esperábamos todos los vaticanistas dirían bueno este va a llegar va a cortar cabeza va a haber sangre en la plaza San Pedro y no que va el tío ha cogido de los comités por ejemplo financieros no ha cogido a todos y los ha echado todos a la puta calle ha cogido y ha dicho tú fuera ¿para qué? para quitarles el bloque de poder que tenían en esos organismos tú fuera tú fuera tú fuera entonces claro los ha dejado en minoría y cuando ya los ha dejado en minoría dice ahora me voy a quitar todos los importantes entonces se ha quitado todos los importantes está haciéndolo muy bien a Bertone que todos esperábamos que lo iban a cesar al día siguiente pues ha esperado hasta octubre le ha dado una salida más o menos airosa diciendo no es que le queda un año para jubilarse y ya se tiene que ir pero bueno pero de todas formas no implica el que tú te vayas el que a ti te cesen para que tú dejes de tener poder porque el aparato de Bertone Bertone ha tenido muchísimo poder desde el año 2006 y no es tan fácil decir no aquí lo vemos fíjate lo vemos en un partido político Aznar sigue siendo un hombre que aunque se ha alargado pero sigue diciendo lo que opina y sigue teniendo mucho poder en el aparato de un partido político imagínate en el Vaticano pero es lo mismo perdónme para llevar un año que ha hecho poco bueno tienen la eternidad dicen los papas que tienen la eternidad no para además luego también dejadme deciros otra cosa los papas no se les puede cuando leemos cosas por ejemplo estos periódicos que hay en España el ABC lo dice poco porque conoce muy bien el tema Vaticano pero el mundo o el país dice no los 100 días del Papa Francisco entonces me llamaban todos los medios oye ¿qué opina de los 100 días? digo es que el papado no se puede regular por los 100 días que le damos a un político a ver si va a cambiar la seguridad social o no es que un Papa es cuando se va un Papa yo por ejemplo era un antipapa Benedicto XVI y analizando su pontificado descubres que ha sido un revolucionario Ratzinger ha sido un revolucionario no sé si empujado por las circunstancias no sé si por los hechos o por los acontecimientos del Batilix pero ciertamente ha sido un revolucionario ha sido el hombre que ha permitido ya que la rueda esté funcionando para cuando llegase el nuevo Papa que ha sido Francisco decir pues ya tengo la rueda de movimiento voy a seguir ¿Paloma? ¿Tú piensas que si hubieran pensado en general los cardenales la que podían más el Papa Francisco lo hubiera elegido? No, no, no estaba ya previsto mira hay un dicho que se dice entre los vaticanistas cuanto más congregaciones conclave más corto las congregaciones son piensa que cuando salió Ratzinger elegido solamente hubo una congregación que son las reuniones precónclave lo que os he contado que se reúnen los cardenales para decir oye tú votame yo te voto a ti no sé qué votamos a mi primo no sé qué eso solo hubo una para Juan Pablo II hubo cuatro y para Francisco ha habido diez congregaciones diez congregaciones sí y diez congregaciones claro las congregaciones están formadas por cardenales y obispos pero claro nosotros nos encontrábamos en situaciones que era la primera vez que se daba donde una sola congregación tenía ocho comités y estaban reunidos en diferentes puntos de Roma decíamos joder cuál vamos cuál será el interesante ¿por qué? porque claro estaban negociando absolutamente todo y que el candidato que saliese elegido tenía que llevar a cabo la reforma de la curia era el primer mandamiento reformar la curia y lo está llevando a cabo ¿y tú que has estado tan cerca de Rocco Varela? no, no he estado cerca no ha querido la curia los niños que hay esta gente creen dios lo ha citado no, es que es que seguimos en lo mismo es que seguimos en lo que yo os contaba antes es la ambigüedad que tiene el Estado Vaticano es decir a mí en una en una conferencia espero que aquí no me llegó una señora tirando un zapato como a Bush porque dijo que era un hereje y no sé qué y claro es que yo decía es que usted no ha leído mis libros es que yo no hablo de religión Dios me libre yo no hablo de yo no sé ni los 10 mandamientos lo he olvidado y eso he ido a un colegio de curas pero lo he olvidado yo hablo de política yo hablo de política vaticana yo hablo de nombramientos de políticos de secretarios de Estado de prefectos de la congregación ¿y esta gente nunca habla de Dios? o sea, ¿qué hacen? sí, yo me imagino que sí, yo me imagino que sí, ellos creen en Dios pero bueno igual que creen Dios Rajoy igual que creen Dios nuestros ministros nuestros secretarios ya, pero son políticos tío, a la larga son políticos y luego y luego lo que pasa es que claro, es que tú piensas que ellos no tienen partidos políticos ellos no tienen que hacer campañas electorales sus votantes no son 46 millones de españoles sus votantes son 115 cardenales esos son los votantes del Estado Vaticano los que van a decidir el destino del Estado Vaticano entonces claro estamos hablando tú sabes que por ejemplo cosas curiosas del Vaticano que muy poca gente sabe tú sabes que por ejemplo el Vaticano es uno de los pocos estados europeos que tiene la pena de muerte todavía en su constitución que no la han ratificado no la han quitado por ejemplo tú sabes cuál es el país de Europa donde puedes tener relaciones sexuales con una niña de 11 años el Estado Vaticano todavía no ha cambiado la legislación claro, estamos hablando de una constitución que no ha sido tocado jamás que es de 1800 creo que 79 y siguen con la misma legislación es decir pero claro no es una democracia como tal no es una democracia ellos no tienen una ley de desclasificación para nosotros ha sido muy importante y para el resto de la gente el caso Batilix porque claro el caso Batilix nos ha traído muchas cosas yo ahora estoy escribiendo un libro que estoy a punto de acabar tiene 700 páginas se llama La CIA en el Vaticano desde Pío XII hasta Francisco y son 100 publico 110 documentos secretos hablando sobre el Vaticano de cómo han intervenido políticamente verdaderamente atroz cómo han intervenido políticamente desde Pío XII estoy ahora por ejemplo pues ¿qué te puedo decir? pues de ejemplo estoy descubriendo todos los documentos de cómo Pío XII y Montini que fue después Pablo VI negociaron toda la fuga de criminales de guerra 1.317 criminales de guerra nazis pasaron por el Vaticano hacia Sudamérica y muchos desembocaron la mayor parte en Argentina desembocaron por ejemplo cómo un hombre cómo a este señor al que le van a hacer perdóname es que es mi opinión personal a este señor al que le van a canonizar en abril el señor Juan Pablo II como trata un hombre como Óscar Anulfo Romero tú sabes quién era el arzobispo de San Salvador es un hombre que se dedicó a defender a los humildes a los pobres a los perseguidos y el pobre hombre se va con una carpeta así a hablar con el Papa Juan Pablo II para decirle que lo que él está justificando y bendiciendo al gobierno militar salvadoreño han matado a cientos de miles de personas con nombres y apellidos y el Papa no lo recibe lo recibe Casaroli él vuelve al Salvador y el Salvador después cuando está dando una misa un francotirador le mete un disparo en el corazón por ejemplo cuando le dicen al Papa a Juan Pablo II están los documentos de la CIA le dicen al Papa a Juan Pablo II que están deteniendo los escuadrones de la muerte argentinos están deteniendo a religiosos y los están torturando y le llega a través de la CIA la lista de todos los religiosos que los escuadrones de la muerte militares argentinos han detenido los han drogado los han metido en aviones y los han tirado vivos al mar con nombres y apellidos y el Papa no dijo jamás absolutamente nada no dijo ni una sola declaración contra la dictadura militar argentina jamás jamás entonces claro imagínate yo que tengo esos conocimientos cuando veo que lo van a beatificar en abril claro pero seguimos en lo mismo es un hombre político para mí ciertamente si me preguntan mi opinión me parece uno de los grandes jefes de estado que ha habido Papa no pero la iglesia me ha sorprendido ¿sabes una cosa que me ha sorprendido mucho? la imagen que yo tenía de la iglesia con Franco y joe que va eran de un combativo si si Pablo VI lo tuvo agarrado a Franco por la tráquea durante muchísimo tiempo si si sorprendente porque bueno yo soy de la generación era un niño pero soy de la generación que he estudiado que realmente Franco era un hombre que iba bajo palio que era un hombre en un estado católico que va no 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 veas lo que el Vaticano presionaba a Franco hay toda una negociación está recogido por la CIA yo lo publico en el libro toda la negociación para la cárcel concordataria fue uno de los puntos polémicos la cárcel concordataria era lo que tenía que estipular España por el concordato con la Santa Sede que creo que es del año 59 el que está en vigor se estipulaba que España tenía que tener una cárcel especial para todos los religiosos rojos que detuviera Franco sí entonces claro no había sitio en las cárceles en esa época en España pues estaban a tope como están ahora Franco crea toda una planta principal de la galería una galería entera de la cárcel de Zamora y había el cartel que ponía cárcel concordataria pero ha habido muchas cosas con el que me ha sorprendido es una de las cosas que más me ha sorprendido la relación no era tan buena ¿cuánto sale el libro? no lo sé en Italia sale en Italia sale con una gran me lo publica Berlusconi Mondadori y sale dos semanas antes de la canonización de Juan Pablo II con una campaña de prensa una campaña de televisión espectacular no han contratado creo las vallas del Vaticano porque no tenían sitio ya no me dejan entrar pues mira iría por supuesto al archivo secreto Vaticano a verme todos los documentos de Pío XII desde el año 39 hasta el año 58 eso es lo primero que iría a ver está en el archivo secreto Vaticano no se puede leer solo permitieron a un periodista a un historiador John Conwell que os recomiendo el libro se llama el Papa de Hitler a John Conwell lo contrata el Vaticano dentro de la campaña para la beatificación de Pío XII y entonces le dejan leer todos los documentos no solo cuando Pío XII era Pío XII era Papa sino cuando él es secretario de Estado y nuncio en Baviera y en Berlín le dejan leer todos los documentos y él lo que lee le provoca tal pánico y tal terror que escribe un libro que se llama El Papa de Hitler imagínate cómo es el libro está publicado en España un gran libro a Pietro Lasalvia a mi amigo Ettore Gotitesky no no es un problema y no creo que suceda claro tú piensa que él era presidente del Banco de Santander en Italia que todavía lo sigue siendo pero también era miembro del Comité Consultivo del Estado Italiano para Inversiones en el Extranjero era miembro del Comité Asesor del Presidente de la República Italiana para Inversiones Públicas era creo que formaba parte de 15 comités y ahora solamente es presidente del Santander nada más él dice que según su versión es que él quiere que el Papa le llame y yo le dije olvídate el Papa no te va a llamar ¿no? ¿por qué? le digo muy sencillo porque tú representas ya un caso que el Vaticano quiere olvidar que es el caso Batilix estás en todos los documentos del caso Batilix y el Vaticano quiere olvidarte pero no a ti quiere olvidarse todos los casos del Batilix a los dos únicos periodistas que no se nos que no se nos acreditó ahora en la congregación a los dos únicos periodistas no acreditados Gianluigi Nuzzi y a mí que el padre Lombardi no quiso acreditar pero bueno nos da igual yo me iba a un café enfrente de que tenían wifi y desde ahí me ponía a tuitear y a mandar informaciones no necesitamos yo no necesito estar en el Vaticano puedo estar en mi casa aquí en Madrid fantástico fantástico no callado no lo tienes no lo que pasa que mira es como todo o sea los periodistas cuando nos centramos en qué nos centramos si tú has hecho algo malo y tú lo dices públicamente fíjate lo que he hecho joe dejas de tener interés para nosotros pero si tú durante siglos haces cosas muy malas y lo escondes y lo vas escondiendo y lo vas escondiendo nosotros decimos caray ¿por qué lo esconde? entonces es cuando empezamos a escarbar y empezamos a publicar entonces claro pero es decir que hace una función maravillosa sí sí hace una función maravillosa sí sí pero pero esa es la función pero esa es la función que tiene que hacer la iglesia católica lo que pasa que también se mete en política que eso no debería hacerlo pero se meten en política claro yo soy un fan de yo soy un fan de las monjitas porque me he encontrado muchas que han muerto en Ruanda por proteger a la gente pero es que eso es otra cosa es que además ellas te lo dicen es curioso no sé si conoces alguna ellas mismas te lo dicen cuando dices joe es que nosotros llegamos en Ruanda yo estuve como corresponsal en la guerra de Ruanda y entonces te encontrabas a monjitas navarras que eran de Navarra y te decían no pero ¿cómo voy a dejar yo a mis niños tutsis aquí? si es que van a venir los utus y los van a matar le digo sí madre es que la van a matar usted también ya y qué hago y los dejo y no tienen ustedes y no tienen ustedes caramelos y no tienen ustedes vendas te decían y luego tú ibas al Vaticano y ves todo aquello y dices hay que joderse ¿sabes? ¿sabes? que es que me me ataca los nervios y entonces yo decía joe y eso lo hace la iglesia católica pero no te vayas tan lejos Caritas Caritas da de comer a millones de españoles diariamente y son la iglesia y son la iglesia ¿realmente los cardenales para qué ataparan tanto poder financiero? por algo tan antiguo como el poder bueno el Vaticano el Vaticano oficialmente tiene además ahora lo han hecho público el Vaticano tiene inversiones en muchísimas compañías privadas mientras nos están diciendo por ejemplo que no usemos preservativos por ejemplo tienen un paquete accionarial muy importante una compañía que se llama Pfeiffer que fabrican una pastilla azul que no se ha hecho mucho bien a muchos hombres que es el Viagra y ellos tienen acciones en esa empresa es decir que luego es que estamos hablando de un estado es decir los estados son como todo tienen sus cosas buenas tienen sus inversiones porque tienen que seguir funcionando el aparato Vaticano cuesta mucho dinero porque al señor al que le pagan en la parroquia de aquí cerquita eso es dinero que procede del Vaticano entonces claro necesitan ganar mucho dinero para mantener todo ese aparato que tienen ¿sí? Sí nada más que un interés yo bien pienso acerca de las declaraciones que son las francescas o aquí acerca de los chacales que me lo tienen alrededor del Papa bueno es que yo me imagino que sí luego ha habido también otro vaticanista también del jornal que ha hecho un artículo muy amplio sobre ese tema pero bueno es que yo me imagino que el Papa no debe dormir tranquilo o sea no porque vaya a peligrar su vida sino porque es un hombre que debe estar recibiendo unas presiones brutales brutales es más si tú te das cuenta en su agenda si tú te das el Vaticano la publica diariamente la publica en la página oficial del Vaticano si te das cuenta analízala analiza si quieres los tres últimos meses del Vaticano del Papa Francisco te vas a dar cuenta que en su agenda hay más actos políticos que religiosos porque gracias a Dios hay más de los 115 cardenales hay más están más a favor de sí, sí, sí están más a favor es más incluso los conservadores el aparato conservador que eran los franceses por ejemplo que es muy conservador por ejemplo el sector italiano que era la leche de conservador incluso entendieron que necesitaban a alguien que moviese porque es que ha sido un escándalo es que ha sido un escándalo para la Iglesia Católica imagínate un Papa que nos dicen o os dicen a los católicos que viene el Espíritu Santo y lo nombra Papa eso es el cónclave es el Espíritu Santo quien decide quién va a ser el sumo pontífice y el Señor que han elegido el Espíritu Santo dice que se alarga que está agotado imagínate el escándalo es que lo hemos tratado todos como un escándalo o sea lo hemos tratado como un hecho histórico pero como un escándalo el que dos papas vestidos de blanco se abracen es que es un escándalo imagínate si este renuncia es lo que decía antes yo no creo que a este Papa lo maten este Papa lo más probable es que pueda llegar un momento como en Argentina que diga señores ya no puedo más adiós chao me vuelvo a mi villa en miseria y me vuelvo a mi colegio jesuita en Argentina eso sería otro escándalo también la última eso fue eso fue otra movida del señor Navarro Valls del portavoz Vaticano que lo hizo ha habido mucha polémica con ese tema yo conozco a la madre de Cédric Torné el cabo que supuestamente mata a Aloysa y a la esposa a Gladys Mesa y ha habido mucha polémica porque la madre hizo público el informe psiquiátrico que le hacen al chico a Cédric Torné al cabo de la Guardia Suiza un mes antes de supuestamente matar al comandante donde dicen que él está perfectamente de salud que no tiene ninguna depresión de nada de nada porque pasan cada equis tiempo pasan con psiquiatras pasan estudios psiquiátricos los de la Guardia Suiza y dicen que no tiene ningún problema de nada y misteriosamente este hombre este hombre este chico entra en en el apartamento del Vaticano mata al comandante de la Guardia Suiza mata a la mujer es decir que también y misteriosamente el primero que llegó fue Navarro Valls y Navarro Valls fue el que ordenó claro ¿sabes qué pasa? que estamos hablando de un estado que no es democrático porque tú aquí se muere se muere una persona se muere una persona pero no tienes que dispararle se muere una persona en la calle y necesitas una orden judicial de un juez para que levante el cadáver es que ahí no es que ahí no ahí estamos hablando de otra cosa ahí el primero que llega es el portavoz Vaticano alucinado es que ni siquiera llega el presidente del tribunal Vaticano ni siquiera llega el presidente del tribunal Vaticano llega el portavoz el señor Navarro Valls y es el que indica empieza a indicar a toda la policía vaticana lo que tienen que hacer y luego él dijo que no que no había llegado que no que no que antes había llegado otra gente y entonces hay una declaración de una monjita que era vecina de Alois Esterman que dice no, no el primero que llegó fue el señor Navarro Valls el portavoz Vaticano que se puso en la puerta para que no entrase nadie pues otro misterio más del Vaticano muchas gracias y su necesidad en la puerta queabamos gracias owy Gracias. 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 Gracias.